te veremos en la boda de claudia no lo sé estoy ahí estás eso sí lo sé lo sé y además claudia es que bueno el día es un gran apoyo para sí pero sabes qué pasa que es pronto y yo sé que mucha gente no va a saber ni siquiera como sé que a lo mejor no es cómodo para muchos que con todo el cariño del mundo es complicado no ha habido tiempo para que se acostumbren al trato de no matrimonio y entonces se empiezan a sumar y dónde y dónde me siento y al momento de foto familia en que claro es que es que es muy incómodo para todo el mundo y yo creo que la protagonista es ella y él es su día maravilloso y yo voy a estar con ellos en con todo mi corazón pero creo que no es el lugar bueno pues tú lo celebras otro día así individualmente con ella y tan ricamente